Como vimos en nuestro último video, la desinformación es uno de los riesgos a los que nos exponemos cuando navegamos por la web. Sin embargo, en internet hay amenazas aún más graves que leer una noticia falsa. Hablamos de riesgos que afectan nuestra reputación e incluso nuestra seguridad personal y financiera. Por eso, en este tutorial te hablaremos de 5 formas de proteger nuestra privacidad en la red. Para empezar, aclaremos qué queremos decir con privacidad. La privacidad es el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de proteger y limitar el acceso que tienen otros a nuestro espacio personal. Este espacio puede ser físico, como nuestra vivienda o nuestra habitación, o también puede ser virtual, como ocurre con el flujo de información sobre nosotros que circula en internet. Proteger nuestra privacidad nos conecta con otro concepto importante, la huella digital. La huella digital es el rastro que dejamos cuando utilizamos algún dispositivo conectado a internet. Cada mensaje, cada foto que enviamos, los enlaces sobre los que hacemos clic, nuestros comentarios e incluso cada like que ofrecemos circulan a través de internet y quedan registrados en bases de datos. Muchas veces, esas bases de datos que representan nuestro comportamiento virtual son comercializadas por las empresas que desarrollan aplicaciones, por los motores de búsqueda y por los proveedores de servicios de internet a otras compañías para sus estrategias de publicidad. Como ciudadanos digitales, es importante saber cómo los sensores de nuestros dispositivos y los algoritmos rastrean y vigilan nuestros comportamientos. Después de todo, lo que está en juego aquí es nuestra autonomía, es decir, el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Por si esto fuera poco, nuestro comportamiento digital también puede hacernos caer en estafas, fraudes o incluso podemos ser víctimas de criminales que quieren ejercer algún tipo de violencia física o sexual sobre nosotros. Por eso, nuestro primer consejo para protegerte en línea es que sepas qué datos compartes y cuáles no. Analiza tus interacciones digitales con otras personas y pregúntate qué tipo de información conviene ceder a los demás. La contraseña de tu celular o de tu correo electrónico, tu número telefónico y la dirección de tu casa es información muy sensible. Evita compartirla con desconocidos. Quizá también te convenga mantener tus perfiles de redes sociales en modo privado. Así limitarás el acceso de otros a tus fotografías, mensajes y comentarios. Esto alcanza también a los dispositivos que nos están rastreando permanentemente. Es importante desactivar la localización satelital de nuestros celulares y revisar qué aplicaciones tienen acceso a ellas. Esto nos conduce a la segunda recomendación. Desinstala las aplicaciones que no uses. Las aplicaciones para celulares deben ser descargadas solamente en sitios oficiales como Play Store en Android o App Store en dispositivos Apple. Nunca instales aplicaciones de proveedores desconocidos. Y si una aplicación ya no te es útil, mejor desinstalala. Recuerda que no es suficiente con retirar el programa de tu dispositivo. También elimina la cuenta para que la información que ingresaste ya no pueda ser asociada a ti. En internet y en la web, todo queda registrado. Por lo tanto, te conviene ser precavido con la forma en la que navegas. Navegar en modo incógnito, usar diferentes motores de búsqueda y conectarse a internet desde redes privadas, es decir, en tu hogar, es lo más recomendable. Ten cuidado con las redes públicas como las de los parques y cafeterías, porque estas podrían ser vulnerables a ataques y rastreos. Nunca ingreses, por ejemplo, la contraseña de tu cuenta bancaria si estás conectado a una red pública. Proteger nuestras contraseñas es nuestro cuarto consejo. No uses patrones fáciles de identificar. Tu fecha de cumpleaños, el nombre de tu mamá o una secuencia numérica como 1, 2, 3, 4, 5 son contraseñas fáciles de hackear. Diseñe y recuerda contraseñas robustas que alternen mayúsculas y minúsculas con caracteres especiales. Activar la identificación en dos pasos también es muy recomendable. Por último, no caigas en premios sospechosos o en sorteos en los cuales nunca participaste. Casi siempre, estas son estafas que buscan que hagamos clic en enlaces peligrosos y en los que se nos solicitan nuestras contraseñas. Piensa dos veces antes de hacer clic en cualquier enlace. No descargues archivos desconocidos y ten cuidado con aquellas cuentas de correo que emulan cuentas reales o de instituciones reconocidas. Estos cinco consejos son útiles para no caer en estafas y fraudes, pero también son válidos para prevenir los casos de ciberacoso en la escuela. Recuerda que la Secretaría de Educación de Bogotá tiene un protocolo de atención para casos de bullying o matoneo, así como el programa Pilas ahí para prevenir la violencia sexual en las escuelas. Consultale a tus profesores sobre estos canales de atención. Nos vemos en un próximo video.